Lamento de que tres bancadas del Parlamento se hayan negado a poner en debate este dictamen. Es algo mezquino y me dirijo a todos los hermanos mineros del país comunicándoles que estas bancadas son la bancada fujimorista, la bancada prista y la bancada de unidad nacional que se han opuesto a que se formalice la minería artesanal y que 300 mil mineros artesanales en el país tengan un puesto de trabajo digno, un puesto de trabajo seguro donde buscar, donde trabajar con dignidad, donde tengan que contribuir con el Estado, luchar contra el medio ambiente y trabajar en paz por el desarrollo de su familia y del país. Esa ley ha sido truncada por ayer cuando la voluntad del señor Presidente del Congreso de la República lo tenía y nos había asegurado, pero han traicionado tres bancadas. Tengamos en cuenta hermanos mineros con estas bancadas y actitudes que han tomado y han echado más leña al juego de lo que ha sucedido. Bueno, con la deuda que nos tiene el Congreso de la República y con el apoyo que hemos recibido de la bancada de la bancada de Alianza Parlamentaria, de algunos parlamentarios que a título personal asistieron a la reunión con el Presidente del Congreso de la República y con parlamentarios de la bancada nacionalista, se ha podido llegar a un acuerdo que fue frustrado y lo repito nuevamente.